Para crear un evento en Blended y que a los chicos les pueda aparecer o simplemente a nosotros como agenda personal, tenemos que dirigirnos a la columna izquierda en Calendario. Hacemos clic ahí y arriba a la derecha dice Nuevo evento. Hacemos clic en Nuevo evento, colocamos el título que querramos ponerle al evento o a lo que quisiéramos agendar. Una breve descripción es opcional y debajo colocamos la fecha de inicio y la fecha del fin de este evento. Acá me va a pedir que seleccione los destinatarios del evento, los roles y los cursos, si es que tengo más de un curso para seleccionar. Debajo puedo elegir enviar este evento a una persona específica, puede ser un alumno, un docente o un directivo. Dejo ambas tildes para notificaciones y doy clic en crear evento. Una vez que creé el evento me va a aparecer un cartel que fue creado con éxito, ahí a la izquierda. Y debajo voy a poder visualizar mi evento desde la fecha de inicio hasta la fecha de cierre. Cómo crear un evento para uno mismo, es decir, para su agenda personal, sin que lo demás los puedan ver. Como ven, donde aparece invitados no seleccioné a nadie y donde dice individual me seleccioné a mí mismo. De esta manera voy a crear el evento y este va a aparecer solamente a mí, porque soy el único destinatario de este evento. De esta forma puedo ir creando una agenda personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!